¡Suscríbete al canal! ¿Te devines a aparecer? Tu hijo tuvo que fregarse el brazo para que tú vinieras a tu casa. ¿Cómo se llamaba la mujer con la que estás? ¿Qué mujer? ¿Dónde dormiste anoche? Casado de un compadre. Te pongas así, estoy haciendo un business. Te vi en el carro con esa mujer. Además de engañarme, me tienes que venir a humillar paseándola frente a mi casa. Y si quieres ver a tu hijo. ¡Asco, me das! ¡Asco! ¿Por qué hiciste esto? Es lo mismo que tú le pediste a Claudia que hiciera el Día de los Premios. ¿Te acuerdas? ¿De qué hablas? Y esto es por haberme llevado al bosque y tratar de matarme. Victoria, Victoria, tranquilízate, por favor. Tranquilízate. ¿Con qué derecho decidiste abandonarme y ahora esperas que no te odie? ¿Y eso justifica que hayas matado a tu tía? ¿Cualquier cosa que yo haya hecho basta para cometer un acto tan asqueroso y tan horrible? ¿Eh? En parte. Pero también está la herencia, la empresa y las regalías de su música. ¡Ya no seas cínica, por Dios! ¿Quién te parió? ¿De qué vientre saliste? O mejor dicho, ¿de qué basurero saliste tú? ¡Alba, Teresa! No te recuerdo. Tú no pareces, hija mía. No sé por qué tú puedes hablar así. No sé por qué, mamá. Si tú no sabes quién es tu hija, dime quién es ella. Soy una mujer y no me lo ofrezco a ningún hombre. ¿Y qué haces viendo lo que no te incumbe? Estúpida. ¿Por qué, señora? Dígame por qué. ¿Yo qué hice? Nada, hija. Tú no has hecho nada. ¿Cómo has cambiado, Salomé? Se ve que la vida te ha tratado bien. Lo que he logrado ha sido con mi esfuerzo. Me lo he ganado trabas. Me lo he ganado trabajando, pero tú debes tener un precio y estoy dispuesta a pagarlo. ¿Cuánto vale, Salomé? ¿Cuánto vale mi nieto? No hay dinero en el mundo que cumple un hijo de Fernanda Lavalle. Ahora, si me habla de usted, perdone, pero yo creo que un nieto suyo no vale ni un centavo. Mamá. Ya lleva mucho rato así, joven. Lo siento tanto, Luis Gustavo. ¿Cómo te atreves a estar aquí? Pero que te... Mara. 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 ¿Cómo te atreves? Es lo que te mereces. Pusiste en peligro la vida de mi hijo y eso no se lo perdono a nadie. Podría denunciarte para que te metan en la cárcel. No te atrevas. Lárgate, lárgate. Si no vuelvas nunca más a cruzarte en mi camino. No te vuelvas a cruzar en mi camino. No te vuelvas a cruzar en mi camino. Voy a tocarme a mi hijo. Voy a cruzarte en mi camino. Vuelta a mi camino. Lárgate. ¡Órale, güey! ¡Órale, güey! Ya te lo dije, hijo. No me importa que seas hombre. Yo sí te mando al hospital, baboso. Estás como verdilera, güey. ¿Qué? A ver, ¿qué tal? ¡Órale, éntrale! ¡Hoy yo silencio! ¡Órale, güey! 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 Ahora sí ya se te armó, hijo. No le vuelvas a poner la mano encima, impeliz. ¿Me oíste? Mi amigo, no te metas. ¡Adiós! ¡Eh! ¡Eh! Estás atrevo. Vámonos mejor. ¿Me tienes miedo, idiota? ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Ahora sí vámonos, Mariela. ¿Te dije? Te dije que no te metieras conmigo, Manu Pero eres necio, hijo necio Vente, Bobby Esta venganza la manejo yo Déjame actuar como me dé la gana ¡No me desórdenes! ¡No me hables así que soy tu madre! ¡Nunca más vuelvas a golpearme! ¡Oíste! Muchas veces me golpearon en el manicomio Millones de veces me ordenaron que lo que tenía de que hacer O me perdían las camisas de fuerza ¡Nunca vuelvas a golpearme! ¡Nunca! Chao, mi Donnie Ay, que eres de lo último ¡Eres de lo último! Tranquila, Daisy Este no vale la pena Donald no vale la pena Obviamente, si te olvidó tan rápido es porque nunca le importaste tanto Señora, si ya ¿Ah, no? Entonces, explícame qué haces con ella ¡Explícame! ¿Viste? ¿Viste? No vale ni un peso Vámonos, hermana Vámonos Daisy, déjame meterte Estás cometiendo el peor error de tu vida ¡El peor!